De éxito, después de 10 días de emisión comercial en China y tras múltiples reuniones y eventos, Juanma Moreno valora de manera muy positiva el viaje al gigante asiático por los 2.500 millones de inversiones industriales comprometidas en la comunidad. Así lo expresaba el presidente de Andalucía. Bueno, yo creo que podemos hacer un balance netamente positivo. Ya de manera formal y comprometida, una inversión en territorio andaluz de aproximadamente 2.500 millones de euros que va a generar cientos de puestos de trabajo altamente cualificados. Reuniones y eventos que, como comentaba el consejero, también abren la puerta a un posible vuelo directo desde el país asiático a Málaga o Sevilla en 2025 con la empresa Air China. En que ese objetivo sea un objetivo real. A nivel empresarial, el primer acuerdo fue con High Green Energy, que acometirá tres grandes proyectos en Andalucía relacionados con el hidrógeno verde, entre ellos una inversión de 2.000 millones en la provincia de Huelva y Málaga. Esta empresa, además, ha cerrado un acuerdo con la española Coxsaben Goa en Sevilla, que a su vez se ha aliado con la empresa china Gaution para fabricar en Utrera componentes para baterías de almacenamiento eléctrico generadas con energía renovable con 250 millones de euros. Sermatec, también de energías renovables, invertirá otros 60 millones con una central que dará servicio al mundo desde Málaga. Por otro lado, la empresa de alta tecnología HRC estudia implantarse en Linares para abrir un centro de producción de I+.D., como explicaba la consejera de Economía, Carolina España. Esta inversión, como les digo, que sin lugar a duda crearía mucho empleo en nuestra tierra. La delegación andaluza ha visitado además al grupo empresarial Censhi, que está ya presente en Puerto Real, Cádiz, con un proyecto que conlleva una inversión de 45 millones. Más allá de industria, Moreno ha visitado Trip.com, el mayor centro de Big Data turístico de Asia, para seguir promocionando la oferta andaluza. También ha promocionado el sector cárnico andaluz y ha conocido el puerto de Ningbo, para proyectar así Andalucía en China como plataforma logística del sur de Europa a través del puerto de Algeciras. Diez días que, dice el presidente, continúan un trabajo de un año en el que se ha estado sembrando para ahora recoger inversiones.